¿Cómo apareció? Bueno, todos salieron machos ¿Y nunca llegan a la hembra? Que sea hembra y macho No, pero no, no ¿Cuántos salieron? Dos Se salió y se vuelve a la pared y ahora se salió Se lo ve dentro de un topo junto así Por eso todo así suelto y como a la pared se encerra ¿Cómo se vuelve a la pared? No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Una acuaria en vez de salir Eso ahí no sale porque se vuelvan y juegan antes Pero es una vez que se venga Se vuelve a la otra vez Otra vez no, 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 no Se vuelve a la pared Saliendo Saliendo ¡Adiós! Gracias.